He estado aquí antes ¿Es esto real? ¿O fue solo un sueño? Descubramoslo Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Desde Holanda, DJ Freddy Moreira Freddy Moreira Sigui bailando y no pare Contigo me voy de viaje El vacamento equipaje De andarle, de andarle Pommelo ahí, pommelo ahí Eh, pommelo ahí, pommelo ahí Eh, pommelo ahí, pommelo ahí Eh, prendete, prendete Como candela Freddy Moreira Oh man, what a gekke geet Freddy Moreira En cámara lenta Es lo curo conmigo, tú inventas La idea es tener de contenta Me escándalos, útiles y salvaje Eh, eh, eh En cámara lenta Es lo curo conmigo, tú inventas La idea es tener de contenta Me escándalos, útiles y salvaje Eh, eh, eh Ponte pa' mí, ponte pa' mí, mami Ponte pa' mí, ponte pa' mí ¡Vuelas goces, 건 violence! Uh-huh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!